Una tarde me encontraba solo No tenía ni con quien platicar Y al voltear hacia arriba en el cielo A una estrella la vi yo brillar Ella estaba también muy solita Las nubes la querían opacar Yo le dije como es posible Que a un nublado tu puedas brillar Y me dijo eso a mi no me impide Yo soy fuerte para superar Todo aquello que quiera impedir Que en la vida yo pueda triunfar Hoy muy sola quizás tú me miras Mas no siempre yo he estado igual Como tú tuve muchos quereres Mucha suerte para conquistar Solo estamos pasando una prueba Para ver si podemos cambiar Y esto es cierto Y échale guicho Ahora tú tienes un gran problema Esas rejas quieren acabar Lo que ha sido ante toda la gente Que se encuentra acá en la sociedad Pero tú aún sigues siendo el mismo Cuando salgas lo has de demostrar Muy seguido doy gracias a Dios Por la fuerza que me pudo dar Pa' seguir luchando ante todo Como siempre lo hace un general Esa estrella demuestra que nunca Ante nada debemos flaquear Mucho rato los dos platicamos Desde aquí y de este lugar Y antes de irse ella a mi me dijo Muy pronto te vendré a visitar Nada más voltea a ver hacia arriba Y en el cielo me verás brillar